¡No se pierda ese domingo empandillando! ¡Tenemos un invitado de lujo! ¿Yo? ¡No, no, no, Juan Brillo! ¡El ex vicepresidente de la República! ¡Luis Jean Pietri! ¡Ay, pues aquí Alan García es más grandazo todavía! Juan Brillo, si tú mides, son 87. Alan mide como 1,94. ¡Ay, Dios mío, María Santísima! ¿Cuánto calza el Alan? ¡Qué bruto! Hoy existen tips para detectar rápidamente chicas obsesivas. Por ejemplo, si te dice, me encanta estar contigo, pero no tenemos que tener una relación exclusiva, ¿no? O sea, somos adultos. Es obsesiva y ruca. ¡Relájate, celebra, vive pandillando este y todos los domingos!